¿Qué es el jefe de la FARC? No había legitimidad de la gente que estaba en La Habana. Y esto demuestra todo lo contrario. Es decir, yo no entiendo cuál es el escándalo. Creo que esto es normal que haya pasado. Lo grave sería que no se hubieran dado esos viajes. El gobierno no ha sido capaz, casi que no fue capaz, de crear un mecanismo viable, sencillo y sobre todo pedagógico para comunicar el tema de las negociaciones de paz. Entonces estos dos temas son los enemigos de la paz. Solo hacen echarle leña a esto. Y una sociedad desinformada termina confundiendo en lo que actualmente tenemos. Escepticismo, crítica al proceso de paz y sobre todo una desinformación impresionante. El proceso de posconflicto que va a entrar a vivir en el país y el proceso de paz lo entiende muy bien el presidente. Creo que lo entiende muy bien ahora el ministro Naranjo y creo que lo entiende muy bien Juan Fernando Cristo, ministro del Interior. La demás personas del gobierno creo que no entienden este tema y no dimensionan lo que significa. Y eso se ve en las declaraciones. No solo del ministro de Defensa, sino de otros funcionarios públicos. Gracias.